En cuatro años de uso, ¿es razonable que estén hundidas las tribunas, que estén hundidas plateas, que se inunde el ingreso, que estén partidas las plateas del ingreso? No, no es razonable, claro que no. O sea, las obras se hacen para que perduren de acuerdo al uso. De hecho, que esto está diseñado para un uso donde participa, yo no sé bien la capacidad que tiene el estadio, pero de hecho para que venga mucha gente y tiene que responder no tan solo a que perdure, sino a la seguridad de las personas que lo visitan, porque es una responsabilidad pública, es un servicio público. Valiéndonos de la reglamentación o de la forma en que se está instrumentando el desarrollo de los eventos, sobre todo los argentinos, los federales A y B, que el público visitante no viene, entonces por el momento puede ocuparse la tribuna norte y la platea techada. Únicamente el día de mañana, que tenemos el clásico catamarqueño, se va a ocupar la mitad de la tribuna sur y después ya queda directamente inhabilitada. Hasta tanto se procede, ya se fije, digamos, de otro ámbito las decisiones que van a tomar para mejorarla o para lo que sea, pero por una situación de seguridad, la decisión está tomada de la Secretaría de no utilizarla. Nosotros vamos a realizar un relevamiento, un análisis y un informe. Ese informe va a tener las recomendaciones que deben tomarse de aquí en más para que esto, para solucionar todos los problemas y fallas que ustedes han observado. Nosotros hemos tomado como política del Centro de Ingenieros no adelantar opiniones. ¿Por qué? Porque se obedece a muchas causas, digamos, lo que podemos observar. Ha pasado mucho tiempo desde que se habilitó el estadio hasta ahora. Entonces no podemos adelantar opiniones en la medida que hemos hecho nada más que un ni suelevamiento se puede llamar, una visita en la cual visualmente hemos podido apreciar algunos problemas. Frente a eso, nosotros tenemos la obligación de dar precisiones en base al análisis y a la investigación que realicemos. Gracias. 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 Gracias.